Conocer las armas del rival no te libra de sufrirlas. Germán, Gabriel y Cara Inglés eran los hombres a vigilar y han salido a castigar el aro del CAI Zaragoza desde el primer minuto. Tan solo alguna acción individual mantenía vivos a los zaragozanos, pero estudiante seguía el suyo y se ha ido 17 arriba en el primer cuarto. La reacción del conjunto local no se ha hecho esperar. Un mate de Norel ha colocado a su equipo a 8 y obligaba al tiempo muerto de Vidorreta. Ha sido simplemente un espejismo. El ataque del CAI ha sido siempre muy espeso y los madrileños enseguida recuperaron la renta de 17 puntos. El estudiante se ha mostrado hoy muy cómodo en el Príncipe Felipe. El CAI no ha encontrado nunca su juego y en cambio a los madrileños les salía todo. Al menos en el último cuarto se ha podido soñar con la remontada y se ha llegado con opciones de darle la vuelta a un partido que lamentablemente se había tirado en la primera parte. Es un partido muy difícil, hemos empezado mal y nos hemos dejado la piel en el campo para intentar darle la vuelta, pero no lo hemos conseguido. Ellos han tenido mucho acierto y cuando vas detrás en el marcador y lo intentas, lo intentas, acabas por desesperarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!